¡Vuelva! ¡Vuelva! Viva el recre, recre, recre Viva, vuelva, vuelva, vuelva Y el poder de su afición que hasta la vía lo llevó ¡Viva el recre! ¡Viva el recre! Buenas, santas y propicias noches tengan todos ustedes Estamos en la Catedral de las Tertulias En el programa 995 La Tertulia Recreativista En un nuevo año, en el 2017 ya Voy a empezar el programa, no sé si voy a poder Estaba de esto, es que ya no estoy acostumbrado Pero me he puesto el micrófono de mano hoy Me decía que estamos en el programa 995 Y que me he puesto el micrófono de mano porque tengo una tos terrible Que no sé si voy a poder terminar el programa Y digo, por lo menos si me entra el ataque de tos Pues que no lo sufran ustedes Que he hecho el micrófono para otro lado Bien, estamos en el 2017 Y se presenta una nueva etapa en el recreativo Que vamos a ver cómo se desarrolla El 2016, desde luego, ha sido bueno o malo Vayan ustedes a saber cómo ha sido Porque de tener un señor innombrable Que nos traía ahí metido en todo el hoyo A que por lo menos a través de lo que hizo el aficionado Los aficionados, que en definitiva son los que pusieron Esos 700.000 euros, 800.000 No me acuerdo cuánto es lo que se puso Se pudo entrar en segunda vez Y que el equipo esté funcionando todavía Pero ahora está en un momento también muy delicado Son muchas preguntas las que tenemos aquí Para nuestro invitado de hoy Que es Roberto Sánchez Que es el consejero del recreativo Que pertenece al Trust Y entonces Yo voy a empezar con las preguntitas A ver cómo esto Te dicen que eres un suicida Pues sí, más de uno me dice Que soy un temerario Que cago y metido Que por qué no me salía Pero bueno, yo tengo otra perspectiva de la situación Y he considerado que en el momento En el que se encuentra el recreativo de Huelva Yo creo que hago más estando dentro Que eligiendo la opción de salir ¿Cuál es la perspectiva que tú tienes Que no sabemos los demás? Bueno, yo si estoy ahí es porque considero Que el club en pocas fechas Pues va por lo menos a empezar a verse la luz Al final del túnel Esa es la esperanza que yo tengo Porque te digo, si no fuera así Lógicamente yo saldría de ahí Porque sabemos las consecuencias que tiene En una situación de una entidad En la situación económica e institucional En la que se encuentra ahora mismo el recreativo de Huelva Todas las comparaciones son odiosas Pero esas mismas confianzas Esas mismas cosas son las que decía Pablo Coma Se ve ya la luz Estamos pendientes de Hacienda Estamos no sé cuánto Yo lo que os deseo a todos los que estáis dentro Es que no tengáis que encima Que estáis trabajando y haciendo las cosas Por el recreativo Que encima os cuesta el dinero Porque eso sería ya lamentable Como ha pasado con algunos consejeros Que tienen que pagar Algunos por tonto Y otros porque le ha caído Bueno, tú has dicho Comparaciones son odiosas Y ahora mismo comparar la situación Con esta propiedad Con este Consejo de Administración Pues creo que no se puede No tiene ningún punto de comparación Con lo anterior A comparar, lógicamente Pero las consecuencias son las mismas Las consecuencias son las mismas Antes y ahora Tú tienes confianza en que esto salga para adelante Yo si no tuviera confianza No estaría ahora mismo aquí metido Ni estaría aquí sentado Yo he estado hablando mucho tiempo Con Pulido Que es el portavoz Además es buen amigo mío Ayer me tiré cerca de hora y pico Hablando con él Y él está también muy convencido De que esto va De que a final de este mes Se va a ver un poquito la luz al túnel ¿Es así? Bueno, esa es la esperanza Que nosotros tenemos Porque es verdad En la anterior En la última rueda de prensa Que dio Manolo Zambrano Que dio el compañero Pulido Y nuestro alcalde Don Gabriel Cruz Pues así se explicó Que ahora ha finalizado una etapa Y lo queremos así Nosotros entramos siendo Un consejo de transición Con una fecha de caducidad Que estaba prevista en principio Para el mes de enero Y bueno Algunos compañeros Después de realizar una magnífica labor Pues han considerado De que era el momento de salir Y nosotros pues Seguimos ahí dentro Porque como he dicho antes Creemos que en este mes Se va a empezar a ver la luz Al final del túnel Pensamos Yo eso es lo que espero Porque además No creo que el alcalde Vaya a suicidarse políticamente Si no tiene las cosas a amarrar Bueno, suicidaríamos todos Perderían ellos Perderían el recreativismo Los trabajadores del club Los aficionados Y todo el mundo Pero bueno Con el recreativo yo sé Que por lo menos Estando en manos De la propiedad municipal No peligra O no van a jugar con él Como pasaba anteriormente Con la otra propiedad Y por eso tengo esa confianza ¿Los empleados siguen en huelga? Sí A este punto y hora del día Sí ¿Y van a seguir el domingo? ¿El domingo peligra el partido? A día de hoy no peligra el partido Además está establecido Para el domingo A las cinco de la tarde Si no recuerdo mal Y aunque sigan en huelga Pero bueno Nosotros seguimos teniendo Conversaciones con ellos Seguimos estando en contacto Nos tienen a nuestra Entera disposición Y bueno El contacto como te digo Es permanente Y en torno a 48 o 72 horas Va a haber otro encuentro Que tiene que ser crucial Porque al fin y al cabo Vemos las situaciones De diferentes perspectivas Pero por encima de todo Está el escudo Y a mí me consta Que a ellos Incluso estando en huelga Les preocupa mucho Lo que vaya a ocurrir Este fin de semana Hay una cosa Que es importante Roberto Ellos mismos Los propios empleados Saben Que son demasiado Que la plantilla Está sobredimensionada ¿Eh? Ustedes también lo sabéis Sí, claro Lo sabéis ¿Por qué no se ha cogido El toro por los cuernos ya? Bueno, porque hay una situación Ahora mismo Que bueno Hay que cubrir también Otro tipo de necesidades Que hay Y hay que Hay que tratar todo En su debido momento Nosotros Como bien sabéis Se planteó una solución Que fue Pues un ERTE ¿No? Un ERTE rotatorio Y también sabéis Que dentro de poco En pocas semanas Pues van a empezar a llegar Las cartas de la denuncia ¿No? Que ellos realizaron al club En su momento Es decir Es una situación ¿Ellos denunciaron? Sí, sí Ellos denunciaron En su momento Porque querían Quitarse del medio Bueno, porque Ellos están en su derecho De denunciar En el momento Que se les debe Alguna nómina Creo que eran Dos o tres Que ellos denuncian Porque quieren irse Hay trabajadores Que nos han Bueno Nos han comunicado Que les gustaría Sair del club Y nosotros Pues les vamos A facilitar Esa salida ¿Y eso Quién se lo tiene que hacer? ¿La propiedad O el consejo? Eso estaría Eso estaría Del consejo de administración Que es el órgano Rector De la entidad Entonces muchas veces ¿Por qué decir Esto es cosa De la propiedad Y no es cosa Del consejo? Bueno, porque hay temas Lógicamente son De la propiedad Porque la propiedad Es la que nos ha puesto ahí Pero hay temas De administración De gestión Y de representación De la sociedad Que eso corre Por cuenta Del consejo de administración Que es el que asume Esos papeles Legalmente Y fíjate Y fíjate que yo estoy Contento por una cosa Porque va a desaparecer De ese club Una persona Que tenía que estar Desaparecida hace tiempo No te voy a decir Quién es Pero ¿Quién es o quién es? Bueno ¿Daddy Molina Se va Al Mallorca? No ¿Seguro? Sí Yo no estaría tan seguro Bueno Yo te digo que ahora mismo No planteamos Esa salida ¿Van a venir jugadores? En estas circunstancias Sabemos que no Porque hay unas denuncias Puestas Que estamos intentando Pues solventar Y levantar Liberar esos derechos Federativos Y en el caso En el que se dé Que muy probablemente Se dé Pues Es posible Que haya Que haya incorporaciones O sea Que haya previsto Y ya están ¿Qué es lo que va a ver? ¿Qué jugadores son? ¿Qué puestos? Eso es la Secretaría Técnica Es la que está Pero tú no lo sabes Está metido ahí No lo sabes Pero es la Secretaría Técnica La que está trabajando Y ahora mismo Hablar de certeza En el recreativo de Huelva Es muy complicado Que no Pero tendré que tener Preparadas las cosas Hombre Si quieres te lo digo yo Yo no te voy a dar No te voy a dar ningún nombre No, yo no quiero nombre He dicho puestos Bueno, puestos Yo creo que todos sabemos Lo que Lo que hay que reforzar No, no te voy a decir Ningún puesto Sabemos los puestos Que hay que reforzar La Secretaría Técnica Lo sabe El cuerpo técnico Lo sabe Y llegado el momento Si podemos reforzar al equipo Que no le quepa a nadie La menor duda De que lógicamente Se tiene que reforzar Porque bueno Mirando el plano deportivo Sabemos la situación Que estamos Que es muy compleja Y podemos Salvar el tema económico Pero si lo deportivo Fracasa Al final La que va A fracasar Es la sociedad Porque el partido del domingo Se va a jugar seguro Se va a jugar Y se tiene Se tiene que jugar Son tres puntos Que tenemos que pelearlo En el campo Que en caso de no jugarlo Los perderíamos Y podía dar lugar A sanciones Y otros tres más Sí, sí Podía dar lugar A sanciones Como te digo De tres puntos Y el riesgo De que por otra incomparecencia Te saquen de la competición Y ya está con ustedes Trabajando ¿No? Sí, esta mañana Hemos estado con él Y esta tarde también Con el tema de Bueno, la acreditación Y entrega de documentación A los accionistas Para la junta del día 10 Y él va mañana a Madrid Para intentar solventar El problema con la federación Para liberar Para que quita las denuncias ¿No? Bueno, allí hay representantes Nuestros Sí, Fran Fran Canal también ¿No? Hay representantes Hay representantes ¿Por qué os cuesta tanto Decir las cosas claras? ¿A qué te refieres? Hay representantes Coño, pues Fran Canal Elita Pero vamos Todos sabéis Carlos Oita ahora mismo Bueno, va a ser el director Bueno, el gerente ¿No? Del regativo de Huelva Y aparte hay un bufete De abogados contratados ¿No? De roca abogados Que es quien está llevando Todo el tema Jurídico y legal Sí, pero eso Pues se dice Vea, pues esta gente Y no pasa nada Te lo estoy diciendo Te lo estoy confirmando Ahora mismo Te he insistido Pero se sabía Te digo Se va La La 200.000 euros Que puso León Como aval Se va a liberar Para poder Bueno, ese aval Se está intentando Convertir en líquido En líquido Sí Ese aval Y si no, bueno Habrá Habrá otras opciones Para intentar Que el objetivo se cumpla Que no hay otro que liberar Esos derechos federativos Es que los jugadores Levanten la denuncia La denuncia Si no, por una vía Por otra Hay que pelear hasta el final Y te digo yo Que todo esto es por preguntar Porque a la gente Le interesa saber Jesús León ¿Qué dice de esto? De que se libere De que se haga líquido Ese dinero Yo sinceramente A Jesús León No lo conozco No he tenido el gusto De conocerlo Así que no te puedo decir Lo que dice Porque no lo sé Pero bueno Usted está llevando Lo que es la gestión Y me está diciendo Que De alguna forma Bueno, no Que queréis que se haga líquido Yo ese tema Sinceramente De Jesús León Te digo que lo desconozco Jesús León Parece que os da miedo a todos Porque A este A mi amigo Jesús Pulido Que allá fue a sus santos Jesús Felicidades También También Dice Yo De este hombre No sé nada De este hombre no sé nada Pero bueno Hay muchas opciones Creo que nos empecinamos Sabemos que Pero lo que habéis Lo que habéis dicho ustedes Lo que habéis dicho ustedes Que no lo he dicho yo Es que De alguna forma Va a ser el dinero De Jesús León El que quería ser líquido Y tú lo acabas de decir Sí, sí Pero si eso lo sabemos Y somos todos conscientes Pero bueno Jesús León no dice nada De esto Bueno, mirad Pero te digo que A mí no me costa Ahora mismo nada Porque están llevando Están llevando Están llevando Están llevando Esa gestión Te lo he dicho antes Los asesores nuestros Que para eso Para eso lo hemos contratado Este Vamos a ver Corre peligro el partido No Los empleados siguen en huelga ¿Se cree tú Que se van a quitar? ¿Todos los empleados Están a favor O hay algunos Que están en contra De la huelga? Bueno, hay un comité Perdón Un comité de representación De esos trabajadores Y bueno Lógicamente Cada uno es de su padre Y de su madre Algunos estarán más a favor Y otros estarán más en contra Pero al final La mayoría en esos casos Es la que decide ¿Ustedes pensabais Que los trabajadores Iban a hacer eso? Porque ustedes Tenéis pagados Tres o cuatro Mensualidades ¿No? Tres y media Tenemos pagadas Tres Que eran tres Pero a los jugadores ¿Vale? A los empleados Si hubo más dificultad No sé si era No recuerdo si era una Una o el noventa No llegaba a una Poderos de acuerdo Poderos de acuerdo A mí me dijeron Ayer tres Una o el noventa No es verdad Pero a los futbolistas Si se les pagó Dos o tres nóminas Con el dinero Que estaba retenido En Afe De la campaña ¿Con Iván qué pasa? Bueno con Iván La última noticia Es que él seguía enfermo Y bueno Pero ustedes sabéis Que es verdad Dice que se incorpora ya ¿No? Está bien reincorporado Esta mañana ¿Está más gordito O está bien? Bueno Mientras que Maymar Que gole el próximo domingo El partido del domingo Es complicado Sí Bueno es difícil Nos hemos enfrentado Con el primero Nos toca ahora Contra el segundo Y ojalá Empecemos el año Con buen pie Será buena señal Bueno pues Ahora vamos a seguir Hablando contigo Yo antes Si te quiero Regalar Esta bufanda ¿Tú te vas Te pones bufanda Yo me pongo bufanda Y tengo ya la garganta Medio cogida ¿Te pones bufanda Cuando va al fútbol? Ahora mismo no Ojalá Pudiera Allí sentado arriba Poca bufanda me puedo poner Pero ojalá ¿Por qué? Bueno Porque lo manda el protocolo Y hay que hacerlo así Eso es protocolo Ya no existe Hay que hacerlo así Florentini en el 82 Se puso a bailar Y esas cosas Bueno Te copas cuando te incorpores Pues nada Es bonita Muy bonita Es chula Con nuestro escudo preciosa ¿Qué? ¿Tú puedes poner el protocolo A Florentina O la bandera de Real Madrid En el partido? Claro Si eso Tú te pones Tú te pones Bueno Y te pones Tú que te pones Chaquetita Y cosas de estas ¿No? Yo lo que me prepare Es mi novia Para el partido ¿Tu novia es la que La que manda? Mi novia es la que manda Como todas las mujeres Que manda ¿Quién te ha sorprendido Del consejo? Que tú no conocieras ¿Qué es esto? Pues la verdad Me ha sorprendido mucho Manolo Manolo es una persona Muy echapalante Sí, Manolo Zambano Muy recreativista Sabe tratar mucho A los futbolistas Una persona muy cercana Muy proactiva Muy empática Y eso yo creo Que es de agradecer ¿En el track ¿Quién manda? ¿En el track ¿Quién manda? Bueno Pues ahí está Su asamblea Que fue la que me puso Ahí dentro ¿Quién manda en el track? Tú estás representando esto ¿Quién manda en el track? Sergio Narciso No Manda a la junta directiva Que para eso está Dentro de lo que es el track La junta directiva ¿Quién manda en el track? Pues la junta directiva Para eso tenemos las reuniones ¿Quién es el ideólogo? ¿Tú qué quieres que te diga? ¿Narciso? ¡No! No me digas eso Si yo sé que no Que Narciso no es Te digo Narciso ¿Por qué piensas tú Que es Narciso? Ya me lo acabas de confesar Tú que el que manda es Narciso Me lo acabas de confesar Yo le estoy diciendo Que oye Para eso nos reunimos Y no solo la junta directiva Hay un grupo de voluntarios Hostia Eso ya no lo sé Porque me presenté yo solo Y nadie más se presentó Tú eres un ídolo A partir de ahora Va a ser mi ídolo Va a ser mi ídolo De todas formas Vamos a seguir Yo me voy a ausentar Del programa Pero ahora ya Nuestro contertudio Félix buenas noches Tomás buenas noches Nono buenas noches Jara buenas noches Manolo buenas noches Vamos a dar una vueltecita Por Huelva Y vamos a ver Si me pongo yo Buenecito Para que el domingo Podéis ir al estadio Porque con las dos que te ¡Huelva! 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 Viva el recre 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 Viva Huelva 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 Y el poder De su afición Que hasta la área Lo llevó Viva el recre Viva el recre Viva el recre ¡Huelva! 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 Viva el recre 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 Viva Huelva Viva Huelva Viva Huelva Viva Huelva Y el poder De su afición Que hasta la área Lo llevó Viva el recre Viva el recre Viva el recre Bueno pues hemos vuelto Me ha tocado continuar Porque nuestro director Estaba con la gripe Se ha marchado Y teníamos a Roberto Que es consejero Del Real Club Recreativo De Huelva Y además Representante del TRAS Se le estaban haciendo Algunas preguntas Yo voy a abrir una Y vosotros Los compañeros podéis Porque no me ha dejado Muy claro Dice que mañana miércoles Va a haber una reunión Y lo que se va a intentar Es desbloquear Las 200.000 El aval de los 200.000 Vamos a suponer Que eso acontece Y que podemos pagar A los jugadores Pero La pregunta es la siguiente ¿Y los 500.000 Que hacen falta también? Se desbloquea Porque los 500.000 Que tenía que poner El ayuntamiento También hay que desbloquearlo Y por otro lado Yo creo que Que no Que hay que poner Además hay que poner El aval El aval Independientemente Que ahora se retire Tú tienes que volver A poner el aval O sea ¿Qué vamos a hacer? Sacar, pagar ¿Y dónde ponemos El otro aval? Entonces estamos En las mismas Bueno El tema de los 500.000 euros Del ayuntamiento Al contrato de patrocinio Te refiero Bueno Eso ahora mismo No se puede tampoco Meter en el circuito Interno del club Ahora mismo El club está embargado No se puede meter Otra cosa Si se desbloqueara Ese aval Bueno Eso es un pago De un tercero Que sí se puede hacer Está contemplada la ley Pero tienes Tienes el aval De los 500.000 Que entonces te dice También Usted no puede fichar Porque el aval De 500.000 No se ha hecho efectivo Y además Ustedes tienen que poner Otra vez el aval O sea que ahí El aval Tiene que estar Para el pago De los jugadores Debe estar ahí Pero bueno Ya te digo Que no nos podemos Entonces a mí me llama Un poco la atención El tema Pues oye No nos empecinemos Solo en intentar Le bloquear Ese aval Para oye Para resolver Esta situación A corto plazo Habéis hablado Entonces con los jugadores Hay varias opciones También Habéis hablado Con los jugadores Y los jugadores Están predispuestos A quitar Porque es la única forma Que quites Hay muchas opciones Esa es una Negocia con ellos también Porque eso es complicado No nos cerremos Solo en una opción Porque no es un jugador Es una plantilla Yo creo Personalmente Lo veo muy complicado Porque aún desbloqueando Esos 200.000 Hay que volver a poner A ver el dinero Pero si sabemos Que todo lo que Rodea este equipo A día de hoy Es complicado Que eso Nada es fácil Pero entonces El mensaje que se está mandando Es erróneo ¿Por qué? Porque dice Vamos a intentar Desbloquear el aval Pero señores Si es que tienen Ustedes que poner Otra vez el aval Si le pagan A los jugadores Hay que poner Otra vez los 200 Bueno Todo lo que tú Estás diciendo Está muy bien Pero te digo Que se está trabajando Si se desbloquea el aval Pues se intentará Volver a depositar Ese aval De la manera que sea Bueno Ustedes Independientemente Roberto De que Bueno Se desbloquee De que se desbloquee La situación La cuestión es Que estáis buscando Ahora mismo Un dinero Para intentar Pagarle a la plantilla Que retienen las denuncias Y con eso Al desbloquear Los derechos federativos Firmar futbolistas ¿Estáis convencidos Entonces Por lo que veo De que el problema Deportivo del negativo Es problema de plantilla? Bueno Yo creo que No convencidos Que estamos viendo Que los resultados Están ahí Que la situación deportiva Nos ha llevado A donde nos ha llevado Y cualquier equipo En nuestra circunstancia Pues reforzaría Reforzaría su equipo En el mercado Invernal Eso de cualquier equipo No le sirve Porque Jesús Pulido Aquí en esta misma tertulia Hace poco más de dos meses Decía que este equipo Deportivamente Se regía Por lo que se rigen Los demás equipos En ese caso Pavón Este domingo Hace 10 partidos Con peores resultados Que Ceballos También debería ir fuera Según ese argumento Y yo creo que el relativo No está ahora mismo Ni para seguir Pensando que el problema Es de entrenador Ni para seguir pensando Que el problema es de plantilla Porque creo que puede generar Un problema Incluso más importante Pero bueno El tema del entrenador Es verdad Que cuando un equipo Cesa a un entrenador Ya esa bala Se gasta No se puede estar cesando A un entrenador Cada 10 días No fue lo que se comentó Aquí hace poco más de dos meses Y el relativo Lógicamente se rige Por lo deportivo Porque es un club deportivo Y cualquier equipo En nuestra situación Que bueno Realmente no sé Si habrá algún equipo más En una situación Como la del recreativo Pero bueno Si conseguimos levantar Los derechos federativos Y tenemos posibilidad De acceder al mercado De invierno Pues hay que ir En el recreativo Como en cualquier club deportivo Debe ser lo más importante Pero en el caso Actual del recreativo Lo deportivo No viene No viene generado La mala situación deportiva No viene generado Por una mala calidad de pantillas Porque además Todo el mundo está Hace un mes O mes y medio Que tenemos plantilla Para más Y creo que no asimilar Eso es un error Que nos puede llevar Nos puede acarrear Problemas más graves Luego Como ha pasado Con Ceballos No hombre Hay muy buena plantilla Lo sabemos Pero verdad Que hay que Hay que reforzarla Y hay que Bueno Hay que Que estructurarla bien Para salir de esa De esa situación En la que estamos Y si ya te digo Y repito Si tenemos posibilidad De acceder al mercado Pues tenemos que ir Con todas Pero vamos a imaginar Que no podéis Pero si tenéis claro Independientemente Que vaya al mayor Que si va a haber salida Eso lo habréis asumido Va a haberla Entonces Aparte También está asumido Que la plantilla Tiene carencias Y si no se puede conseguir Al final ese dinero Pues según vuestra opinión La plantilla Nos va a llevar a tercera Porque es lo que pensáis Ahora mismo La plantilla La plantilla Hay que reforzarla Porque estamos En una situación Que la clasificación Nos dice Que hay que reforzar La plantilla Es casi De fácil En tus palabras Se le nota Yo no No consigo encajar Si realmente Porque por un lado Se te ve seguro Has dicho Que se vislumbra Que va a haber Una solución Y yo te pregunto Si es una cuestión De fe Una cuestión Que está Posiblemente objetivada En datos Que sean concretos Y por otro lado A determinadas preguntas También prevéis Por ejemplo Que la plantilla Puede haber Una salida generalizada Y no se pueda fichar Con lo cual Hombre generalizar Lo he dicho Me refiero a generalizada Pero cuando digo generalizada Digo 4 o 5 futbolistas Que son ahora fundamentales Que si encima Nos quedamos sin ellos Pues apague vámonos Yo aquí no he dado Ahora mismo Ni nombre Ni he dado posiciones Todos sabemos Si los futbolistas Que pueden salir ¿Cuáles son? Más o menos Nos equivocaríamos Probablemente En uno No más Porque Se escuchan O sea Se lee la prensa Y hay futbolistas Por ejemplo Se ha hablado del Nasti Con ¿Con quién era? Con Miguelito Se ha hablado de Dani Molinara Con el Mallorca En fin Que los que Lógicamente Más despuntan Son los que tendrían Son los que tendrían Mayor mercado Dentro de Incluso la segunda A Yo a día de hoy No tengo constancia De tantos jugadores Que nos hayan comunicado Que quieran abandonar el club Eso es normal Hasta que no lo tengan firmado Hasta que no tenga Una propuesta Pero está diciendo De tantos jugadores No Vuelvo a reiterarme Que asumes Que si hay jugadores Que han pedido salir Y que van a salir Lógicamente Y si no se desbloquea El aval Y no se puede pagar Y a su vez Los jugadores No quitan la denuncia El problema es Que nos quedemos Con sin jugadores Federados Pero tú estás planteando Ya Bueno Un escenario Con muchas Pero tal Que tiene que darse Que no Pero tal Como está la situación Puede acontecer En cualquier momento Bueno Por acontecer Si nos ponemos En el escenario Más negativo Más negativo Puede no jugarse El partido del Mallorca También Pero oye Que no Sabemos también Del compromiso De la plantilla Porque estamos con ellos Y lo vivimos de cerca Es que a lo mejor El que no se juega Es el del Marbella Pues eso es lo que estoy diciendo Es que eso es lo que estoy hablando Realmente A mí me ha producido Una situación De confusión Porque por un lado Uno intenta analizar De forma objetiva La situación Y entran ganas De echarse a llorar Pero luego escucha A los regidores Del consistorio Y parece ser que Todo está controlado Esto estaba previsto Y que va a haber Una solución A corto plazo Que además Tú estás ratificando Aquí hoy Que va a haber Una solución A corto plazo Luego están Los mentideros Con lo cual No tenemos Ninguna idea clara De lo que hay Lo que sí sabemos Todo es que La situación Vamos cada vez peor O sea No hemos avanzado En lo institucional Nada Desestime para acá Salvo El control Del ayuntamiento Del club Salvo La toma De posesión Del consejo de administración Que ya ha quedado Disminuido En más de la mitad De los miembros Y habrá que nombrar Nuevos miembros Del consejo de administración No hemos desbloqueado El tema de hacienda Y ya si nos vamos A los deportivos Apaga y vámonos Porque realmente Estamos a cuatro puntos De la salvación Con lo cual Cuesta mucho trabajo Tener claro Dónde hay que agarrarse Para tener Esa tranquilidad O esa creencia En que esto se va a arreglar De verdad Y yo a veces Que te veo a ti Que lo tienes muy claro Pero claro Después responde la pregunta La que dice No, si tenemos claro Que también se pueden ir futbolistas Con lo cual ¿Dónde está El truco en esto? Porque aquí tiene que Esto es un truco Eso pasa en todo el equipo Tenemos claro que pueden ser Fútbolistas Pues también tenemos claro Que pueden llegar El tema del Tú has dicho antes De que si estaba previsto Que se podían ir Seis consejeros Pues estaba previsto Pues no estaba previsto Estaba previsto Que saliéramos los diez Porque nosotros Entramos como un consejo De transición Un consejo que tenía Una fecha de caducidad Entonces teníamos pensado Salir los diez Las circunstancias Que se han dado Bueno Pero un momento Perdona un momento Tú me estás diciendo Que en el mes de octubre Cuando fue la En octubre Estaba previsto Que el día Veintinueve de diciembre Iban a salir Los diez miembros Del consejo de administración El día veintinueve de diciembre No Pero que este consejo Iba a ser un consejo De transición Improvisional Sí, pero como no hay nadie Que lo va a comprar De momento Ahí sí Pero no en este momento Yo recuerdo Este momento es improvisación La impresión que da Yo recuerdo Que el día de la huelga En silenciosa En la puerta del ayuntamiento Le pregunto yo Al alcalde Que qué hay de cierto Que le habían presentado Al consejo de administración En pleno La dimisión Y él dice Que nada Que eso no ha ocurrido Y tres días después Acontece que se va El 80% Si te digo la verdad Es que ese día Realmente no lo sabía Porque fue esa mañana Cuando se presentó Yo me lo imaginé Fue esa mañana Cuando Bueno, fue esa mañana Cuando los compañeros Acudieron a su despacho Y presentaron Su dimisión formal Entonces es normal Que antes Bueno, van al notario Pero al notario No tiene por qué Tener conocimiento De la propiedad Vamos a ver Yo Bueno, si estás diciendo Que estaba previsto La propiedad Debería de saber No En las situaciones De crisis De riesgo Bueno, primero Un consejo Si me lo permiten Los suicidas Terminan autoderrotándose Y segundo Lo que iba a decir En las situaciones De crisis De riesgo Y eso Lo que hay que buscar Es la concreción No Lo posible Puede haber La generalización De las situaciones Porque tú dices Puede haber otras opciones Con lo del aval Y todo Pero cuáles son Las otras opciones ¿Tenéis claro Esas otras opciones Cuáles pueden ser? Estás hablando Es que pueden venir Nuevos futbolistas ¿Vosotros creéis Que futbolistas De nivel suficiente Para enriquecer Esta plantilla En esta situación Estarían en disposición De venir? Se te pregunta El nombre Y no los da Porque Es que no puedo dar El nombre Como te decía Yo no te los estoy pidiendo Porque te he dicho Que lo que más mira Es lo rápido Que se aprende Cuando entra uno En un negocio Del fútbol A contestar Con eufemismo Y toreando Como Enrique Ponce Con todo el respeto Para Enrique Ponce Con la muleta En el conquero Y su cuerpo En la plaza De toro De la merced O sea que Entonces La relativización De los problemas No son soluciones Y aquí estamos Relativizando Continuamente Todo Te dicen Es que han dimitido De octubre A diciembre Seis miembros Del consejo De administración Dicen Bueno Esto era posible Porque esto era De transición Pero algún momento A vosotros Alguien Os ha dicho Esa transición ¿Cuánto podía durar? ¿Vosotros teníais La idea De que la transición Era Sinedie O era el 31 de enero? Porque esa fecha Es concreta Y aprobada En un pleno Lo lógico Es que la transición Durara el tiempo Que alguien Si lo hubiera Si lo hubiera Venido Hubiera adquirido La titularidad De las actividades En el club Porque hubiera colocado A su gente O a personas En su confianza Eso era lo lógico Que estaba previsto Entonces Lo que no se puede Estar permanentemente En la relativización De los problemas En decir verdades A medias Claro Porque Y tú nos respondes Y con esto termino Dices Que estáis poniendo Un escenario De lo más negativo Y aquí ¿Qué hay de positivo? Es que hay algo positivo Pero me lo estás diciendo A mí No hombre Tú eres nuestro interlocutor Yo te he hecho Un análisis De octubre Vamos a ponerlo En septiembre para acá No es a ti Personalmente Cuando en septiembre Incluso en agosto Cuando se inicia El proceso de expropiación Y culmina Con la toma de posesión En el mes de octubre Se nombra El Consejo de Administración Aquel día Recuerdo que jugamos Contra el Linares ¿Pudo ser? No Contra el Ganamos No, no Ganamos 3-0 Al Murcia Al Murcia Y aquello Todo el mundo Había un ambiente De festividad Y de jolgorio Que nos pensábamos Que esto ya Estaba todo arreglado Estaba todo arreglado De hecho Marcamos tres goles De primera división De alto nivel Y todo el mundo pensaba Que esto Se iba a enderezar Bueno, pues Insisto Podemos hacer Un análisis Objetivo De cómo ha evolucionado Entonces acá Que no hemos solucionado Nada Y se ha empeorado Y en lo deportivo Todavía podíamos haber Ido Salvando los muebles Poco a poco Y nos estamos hundiendo Nos estamos hundiendo Porque además El calendario Tampoco está favoreciendo Y como el domingo No sacamos el partido De adelante Pues tenemos problemas Ya de clasificación Serios Que nos podemos ir 6 puntos De salir Y salir En estas condiciones Tiene Tomás Yo es que Yo quiero concretar ya Porque tú sabes que yo Si no estoy un poco aquí Estoy perdido Porque es que me aburro Me aburro ¿Cómo podemos pedir concreción Cuando las respuestas Son siempre astrales? No, pero yo le voy a hacer Una pregunta Una pregunta muy directa El Consejo de Administración Los que habéis quedado Y los que entráis ¿Vais con el objetivo En esta segunda fase De liquidar el club? El objetivo es Llevar al club Al buen puerto Eso no te lo llevo Desde que hemos entrado El buen puerto Y vamos Pero liquidar Es sí o no El buen puerto Puede ser la liquidación Controlada del club Es que si esto fuera A liquidarse No sé qué pintamos Qué pintamos ahí dentro Por eso Esa es mi pregunta Lo que hay que buscar Es una solución A este problema Gordo que tenemos Diario Pero por eso Entonces contéstame Sí o no También te digo una cosa Que las cuentas Están muy claras Y las cuentas están ahí Y la situación de insolvencia De la entidad Una vez se me contesta Como que sí Y otra vez se me contesta Como que no Entonces No sé No concreto No concretamos nada No se plantea una situación De liquidación De la entidad No está planteada Una liquidación De la entidad Sería la muerte Controlada 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 La liquidación La liquidación controlada Cuidado No estamos hablando de Controlada o no controlada Es muy complicado Es un escenario Bueno Se puede hacer Se puede hacer Se puede hacer Si tú dices se puede hacer Explícame también Cómo He estado viendo En los últimos tiempos Que había Opiniones Contra victorias Desde la propia propiedad En relación Al tema de Hacienda Creo recordar Que por parte Del concejal Que está gestionando Digamos El tema Del club O sea Que tiene el control Digamos un poco De la cuestión Y del problema Se dijo que primero Se iba a negociar Con Hacienda Y una vez que se cancelara El acuerdo Se iba a proceder Luego a la Salida A concurso Digamos De las acciones Que tiene el ayuntamiento Y tal Y para que Alguien Quien estuviera interesado Pues pudiera Adquirir La sociedad Pero luego He leído Que también el alcalde Ha dicho lo contrario En unas manifestaciones No hace mucho Que Se han oído Opiniones A favor y en contra De las dos opciones En cuanto a que Que era lo más razonable Si quien va a tener Que asumir El pago Teniendo en cuenta La famosa Circular extra 314 De Hacienda De que hay que Depositar Una cantidad Un porcentaje Determinado Del importe De la deuda Para poder Firmar el convenio Que como se ha hecho Con otros clubs Entonces Cuál es la realidad De lo que se piensa De dentro De esas circunstancias Y que opción Es la que Ahora mismo Goza de mayor Proyección Para sacarla adelante La realidad es que Cuando nosotros Nos presentamos En Hacienda Que se dice muy rápido También presentarse En Hacienda Cuando se dice Que las cosas No han cambiado Oye Hacienda El otro no quería Ni verlo Y nosotros Por suerte Pudimos acceder Sin estar nuestros cargos Todavía En el registro Mercantil Pudimos ir Allí nos encontramos Bueno pues Con la realidad De que el mundo El mundo no es A priori perdona Era una reunión De alto grado Con el alcalde A la cabeza Que eso se quedó En una reunión De aquella manera Yo te digo Que nosotros Como rectores Estuvimos allí Ese alto nivel La propiedad Eso fue lo que se dijo La reunión Fue para un poco Fue una reunión técnica Concretar Para concretar Concretar cifras No hombre Pero claro Vamos a ver La única reunión posible En aquel momento Y después Y el año que viene Es irte Hablar con un técnico Y decirle Oiga mire usted Hemos sido nosotros Que no tenemos los papeles Pero los vamos a tener Y lo único que queremos saber Es lo que se debe Y eso lógicamente Pues te lo dicen Pero eso no es una reunión Donde tú estás negociando Una viabilidad Un acuerdo Porque volvemos otra vez El recreativo de Huelva Y Huelva Como entidad ¿Me entiendes? No O sea Tú imagínate que Hacienda Atiende nuestras demandas ¿Sabes el precedente Que estamos abriendo En el fútbol español? ¿Sabes el follón Que tú generas En Hacienda Que Hacienda no está Como para tirar cohetes? Es una barbaridad Y me lo dijo a mí personalmente En la última rueda de prensa Que no era necesario La pasta Para desbloquear El tema de Hacienda Claro que no Yo lo dudo Vamos a ir Con permiso A darle un paseíto Con aguas de Huelva Y volvemos Y ya nos contesta Roberto Ok Vamos a ver Si nos entra Aguas de Huelva Ahí está Aguas de Huelva A ver Roberto Te preguntaba El alcalde Me dijo Concretamente a mí En aquella Rueda de prensa Del otro día Que no era necesario Que se podía arreglar Con Hacienda Sin poner el dinero Yo La verdad que lo Sin aplicar el estudio Esta 3-14 Exactamente Pues no lo sé Bueno Como no se ha dado Esa reunión La que se dio Pues para solventar Y para Para salir de ese fango En el que estamos metidos Con Hacienda Mira que pone pasta Encima de la mesa Pero en la experiencia Que hay con otros club Recientes Es que Claro No se va a aplicar Aquí ahora Una vara de pedir distinta Ojalá Con nosotros Como se ha utilizado Con otros club Porque se puede Digamos Pues tocar Tafrancho de combate En el resto En el resto Eso por favor No preguntemos El brufete de abogado Dice que Según tengo yo entendido Que el Murcia Estuvo en una situación Y no sé qué otra Otro club Y que por ahí Quieren entrar Yo no sé Hay muchos equipos Hay muchos equipos Que por desgracia Han estado en esta situación Y Hacienda Esos incumplimientos Fueron de un plazo Bien De un plazo Después de llegar A un acuerdo De una situación previa Catastrófica Y si en el primer plazo Encima no cumplimos Pues fíjate Yo sinceramente Y me gustaría Y toda la audiencia Yo creo que lo entiende Que nosotros No estamos personalizando Aquí nuestros comentarios Nosotros estamos viendo La visión global De la situación institucional Por un lado El Consejo de Administración Por otro lado La parte deportiva Y por otra parte El Ayuntamiento Que fue quien tomó Una determinada iniciativa Y a partir de ahí Está todo el recorrido El Tour de Francia Lo que pasa es que Unos años sale en Bélgica Después va por el Tourmalet Y termina en Granada O sea Estamos en un galimatía Y la gente Tiene que saber Porque la gente Se ha mojado Con el recreativo Este verano Y la gente Tiene derecho A saber Cuáles son las opciones Concretas No las opciones Utópicas O virtuales O de pensamiento Porque yo Mi impresión Y soy Un absoluto Incompetente En materia legal Y administrativa Tengo que decirte Que mi impresión personal Que estamos esperando Que se nos aparezca La vida Que alguien Tenga un momento De debilidad Y le dé pena De nosotros He dicho Si esto es una cuestión De fe Es una cuestión De fe Porque yo Que les dé pena De nosotros Es decir Es una cuestión De fe Porque es mucho más Plático Y partiendo de la base Que hay que agradecerle Desde el ayuntamiento A todos A ellos mismos A toda la ciudad Que se volcó En la campaña Y tal Nadie está hablando De mala fe Se han creado Una serie de expectativas Que pasa el tiempo Y no se cumple Y no que instalecemos A la Roberto Porque es que Roberto De todas formas Está diciendo Seguid discutiendo Que yo no sigo sin decir nada No Cuando me pregunté Y a ver A ver Roberto Dentro de lo positivo Que es la reunión Con Hacienda Que tenéis En el mes de octubre O noviembre Me parece que es A principios de noviembre No recuerdo A mi mismo Sí, final de octubre Principio de noviembre Dentro de lo positivo Que es Que como tú dices Que se reúne con vosotros Que os reciban A pesar de no tener Todavía ni los papeles legales Por los que sois representantes Del club Creo que hay Una situación negativa De esa reunión Que es la que Creo que os pone En su vez de la mesa La crudeza De la situación del recreativo No solo en cuanto a cantidades Sino en la forma De solucionar Esa situación ¿Es así? Claro Es cuando te dicen Que hay que cumplir Con esa instrucción 3 barra 2014 Que hay que cumplir Los créditos Hay que realizar el pago De los créditos Contra la masa Y hay que realizar El 20% De la deuda aplazada Es que es mucho Es que esa reunión Lo dejan Por el día Y pagar Está en la realidad Del recreativo de Huelva Y es la que tenemos Que asumir Por eso para partir De esa realidad Que se confirma Que a mí Yo tengo dudas De que desde la propiedad La famosa propiedad Lo tuviera muy claro Porque si no No creo que se anunciase Esa reunión con Hacienda Para llegar a un acuerdo Cuando después La realidad Que os dicen los técnicos Es que ese acuerdo No es posible Sin dinero Y además Parece ser Que hace poco Se lo han vuelto A repetir a Feli Partiendo de esa idea Es por lo que yo hablo Del tema deportivo Hablo si quieres Del tema de los empleados De los empleados No deportivos Y la huelga Y hablamos De la situación De Ceballos A mí esas situaciones Que creo que vosotros Estáis intentando Sofocar de la mejor manera Que podéis Porque el consejo No tiene tampoco Ahora mismo Más herramientas Que la de intentar Levantar un aval Intentar buscar el dinero Donde lo haya Para pagarle a Ceballos Para que los empleados Desconvoquen la huelga Y se juegue el partido El domingo Pero es que a mí eso Y ahí iba yo Con lo de reforzar el equipo Me parece Que es apagar un incendio Para unos días Porque si los empleados El domingo No están en huelga Porque antes Le convencéis El jueves O el viernes De algún acuerdo Que no esté en vuestras manos Y el miércoles que viene Sigue sin cumplirse ese acuerdo Porque sigue sin entrar dinero El siguiente partido Estarán en huelga Pero además Con más cabreados Y con menos disposición De levantar Esa huelga Y si se llega a un acuerdo Será un acuerdo Que se ha llegado Gracias a que Bueno A que se le ha prometido Lo que nosotros Podemos cumplir Nosotros no vamos a prometer Nada que sabemos Que no vamos a cumplir No podemos permitirle El pago de tres Aparte con eso que me dices Y vuelvo después Con Ceballos Si se llega a un acuerdo Con Ceballos Pues se sentará Pagón en el banquillo Pero seguimos sin futbolistas Sin futbolistas Para esforzar esa plantilla Que vosotros consideráis Que es suficiente Pero es que si Traemos a futbolistas Que dudo que vengan futbolistas Para mejorar esta plantilla Que quieran venir Que los haya ahora mismo En el mercado Si lo conseguimos Si la situación general Sigue siendo la misma En febrero Esos futbolistas Se les habrá quitado El ánimo de jugar Y la confianza En que algo pueda ocurrir Esto se resume muy fácil Aunque encontremos Una solución De hacienda De empleado Y todo esto El recreativo Sigue comiendo Todos los días Claro El recreativo Tiene que seguir Y yo le pido a la propiedad Que estemos a ellos Sigue devengando Devengando Todos los días Un incremento Bueno Esa es la palabra técnica Yo digo comiendo La deuda sigue creciendo Claro La deuda sigue creciendo Por eso digo Que tenemos que seguir comiendo Todos los días A breve Yo quería llegar a que a mí no me vale Que hace unos días Sago una ruta de prensa En la que la entidad propietaria Del club Nos habla de una reunión Con Hacienda Y nos habla del cumplimiento De una etapa Cuando esa reunión Con Hacienda A mí no es ninguna nueva noticia A mí me tendrás que informar ¿Qué le llevas a Hacienda Nuevo? Porque ya sabemos Lo que ocurre Cuando llegas a Hacienda Sin dinero Le preguntas por la situación Te explica Cuál es la normativa La instrucción A la que hay que acogerse Ya te digo Que habrá que esperar Que salga esa reunión No lo vamos a poner En el escenario No, pero esa reunión Si vamos a ir a preguntar ¿Para qué me anunces Que vamos a ir a negociar? Vamos a ir a negociar En esta reunión No creo que haya que ir A ver cómo sale el toro ¿No? Sino que habrá Habrá que ir Con una propuesta ¿No? Es decir A ver cómo me entran Y ya diré yo Yo no quiero que el recativo Hagan a fichajes ahora Si no hay un plan general Que va a solucionar esto A corto plazo Pero si no hay dinero Para pagarle a ceballos Que son 23.000 euros Vamos a ver No, 23, ¿no? Estoy diciendo una cosa Es que no hay dinero Ni para afrontar Los pagos más urgentes Pero si esa es la realidad Del recativo Ni para llegar a un acuerdo Con los empleados Que están de vuel Que si no No, esta noche Habrá reunido con ellos Es que si hubiera dinero Habrá reunido con los empleados A las 7 aproximadamente ¿Qué habéis dicho? ¿Qué os han dicho? Bueno, nos vamos a ver Creo que lo he dicho antes aquí En 48.72 horas Para intentar resolver esta situación Nosotros no vamos a ofrecerle Ninguna promesa Que no podamos alcanzar Para intentar resolver Jugar el domingo Para intentar resolver La situación No, no De la huelga Es complicado Que es lo que decía Juan Carlos Pero contando verdades Mira, a mí A mí hay Para mí hay La sensación es que se escapa todo No, que no hay dinero Pero mira Y al mismo tiempo Me intriga esa confianza que te veo Porque quiero creer En esa confianza que te veo Cuando creo que lo que estáis haciendo vosotros Es apagar incendios Que no lo conducen a ningún sitio Pero esa confianza que tienes De que pueda haber luz Antes del final de enero Me gustaría que alguien nos la explicase Si no la tenemos nosotros Mañana nos largamos Y entonces sí que es cuando se liquida el club Pasa mañana Entonces ya ni partida Pero esa confianza se basará en algo más Que lo que estamos comentando aquí ¿No? Mira, ya me has contestado a mi pregunta Sí Sí Que no te has ido Para que no se liquida el club Yo me alegro Bueno, pues vete pronto Porque al final se va a liquidar No te vayas a pillar No te vayas a pillar No aguanta Algo nos ha dicho Y ya lo llevo diciendo hace mucho Algo nos ha dicho Que en una institución pública Que es el foro de gestión de la ciudad Cuando se saca este tema a reducir En una pregunta de la oposición A quien gestiona Las respuestas son las que todos conocemos Y repito Siento tener que decir esto Porque conozco a las personas Y para mí eso es un dato de alarma absoluta Porque si en las instituciones Que es donde se debate La realidad de los problemas Las respuestas son Inconcretas La impresión que da De verdad Que es que esto Se lleva con cierto oscurantismo Es decir Yo creo que es porque Se están dando palos de ciego A lo mejor es porque No se sabe para donde se va Y el rumbo Es totalmente Inconcreto Y no hay una dirección clara Que tomar Y que se depende Pero todavía no podemos hablar De etapas ni de ruta Exactamente Bueno pero si vamos a hablar De Tecnidil si os parece un momento Y volvemos Vamos a pasar un paseito por Tecnidil Tecnidil La papelería de Huelva La de siempre Mejorando nuestros servicios Día a día Desde 1985 Servimos a administraciones Empresas Profesionales Y estudiantes Una papelería Altamente especializada En la que encontrarás Todo lo que busques Material de escritura De las primeras marcas Del mercado Material de bellas artes Artículos escolares Mochilas Témperas Material de dibujo Y la más amplia gama De cuadernos y blogs Todo lo que puedas necesitar Por eso Tecnidil es la primera empresa Del sector en Huelva Sin olvidarnos De nuestra copistería Con la mejor tecnología Donde podrás imprimir Desde tus apuntes Hasta realizar Pósters A todo color Y al tamaño Que desees Además Realizamos Plastificados Encuadernación De tesis Y muchos más servicios Asesórate En nuestro departamento De informática Adquiere nuestros consumibles Con los mejores precios Del mercado Y muebles de oficina Para que tengas Un servicio completo Para tu empresa Todo con la garantía De Tecnidil Por eso Tecnidil Es la papelería De Huelva Venga Y visítenos Se sorprenderá Estamos aquí otra vez Te iba yo a preguntar Ustedes El TRAS Habéis comprado La deuda Al recreativo De 780 y tantos mil euros Si esto se va Al traste ¿Qué pasa? ¿Se pierde ese dinero? Imagínate No, el TRAS no Lo ha comprado La campaña de salvación Libre del Lecano El TRAS Las peñas Y el Ayuntamiento de Buena Habéis comprado la deuda Pero imaginaros Que se va a liquidación ¿Qué pasa con ese dinero? Mi pregunta ¿De los del dinero Que han puesto los aficionados? Bueno Digo que han puesto los aficionados Se van a dar una serie de recompensas Que se está todavía Trabajando en ellas Y bueno Se cumplió el objetivo De la campaña de salvación Que era jugar En segunda división B Y gracias a ese dinero Todos los recreativistas Pues estamos Compitiendo a día de hoy En esa Pero la deuda es vuestra El dinero es vuestro ya No es de No es de los aficionados Que lo han dejado Es una recompensa Explícame ¿Qué recompensa? Es de la campaña de salvación Libre del Lecano Una de ellas Aparte de Bueno La pulsera El pin Y todas estas cositas Lo más importante Era Bueno El poder De decisión De las grandes decisiones De la entidad Y eso es lo que Se está todavía Trabajando con el ayuntamiento Dándole Dándole De las grandes decisiones Pues las grandes decisiones Al ser el recreativo Una sociedad Anima deportiva Se basa En la decisión A través De ese porcentaje De acciones Que la asociación Que se cree Y que se le está dando Forma Pues posea Gracias a ese dinero Que deposito en verano Pero poder La carrera De las grandes decisiones Va a ser casi duro Él te ha preguntado El supuesto de liquidación No te ha preguntado En el supuesto de liquidación Pues todos habrá ido Con perdón de la palabra Al carajo Así de fácil ¿Hasta cuándo Vamos a estar yendo Gratis al fin? ¿Hasta cuándo? Bueno Pues hasta que Podamos cobrar Esos abonos Porque a día de hoy No se pueden cobrar Bueno Eso ya lo saben Porque ahí no lo abres Y cobran Por eso se está yendo Gratis Pero qué expectativas hay En esa segunda etapa En esa segunda etapa Hay que destacar una cosa Podemos estar dando vueltas Seis días Y siempre llegamos Cuando yo era chico Había una columna En el pulgarcito Que era Diálogo para besugo Pero vamos a ver No, no ¿Por qué? Y nunca decía uno Buenos días Buenos días Buenas tardes Buenas tardes El cuento La buena pimpa Cuando éramos chicos Pero si es verdad Que los besugos No estamos dentro del consejo He dicho diálogo para besugo Ya lo sé Pero te lo estoy diciendo yo Yo soy también besugo Ya lo sé Pero que no estamos dentro Porque si estuviéramos dentro Pues hubiéramos instado Al cobro de su abono Y si no se ha hecho Es porque no se puede Pero tenéis algo previsto ¿Y qué expectativas hay? Pues intentar Que esta solución De embargo con Hacienda Se solvente Para poder Bueno Porque todo ese dinero Que está pendiente No solo de abono Los 500.000 del ayuntamiento Los patrocinadores Los sponsors Ese dinero está en el circuito del club Si no poco podemos hacer Para levantar ese embargo Para levantar ese embargo Hace falta Según os dijeron Hacienda Un dinero bastante curioso Y hasta ahora Nadie nos ha dicho Dónde va a ser ese dinero Pero porque se os está Se os está escapando Un puntito Importante Por las fechas En las que estamos El día 5 Es día de Reyes No te extrañes Que se haya pedido Desde el club A los Reyes Magos La solución de Hacienda Igual te la dan Y ese puede ser La ventana Y la luz Hablando de una solución Una solución Una solución Una solución Una normal ¿Cuál crees que podría ser? No sé Oye Los Reyes Magos Son capaces de virgaría Un acuerdo Y no poner el dinero Eso es lo que dijo El alcalde el otro día Puede ocurrir Puede acontecer Pero a ver Puede ocurrir De todo No entiendo Para que nos sirve eso Aquí la única solución Es que venga Si llegamos a un acuerdo Sin poner el dinero Tendrá que venir alguien Y poner el dinero Después del acuerdo Y si hay alguien dispuesto A poner ese dinero Pues debería venir ya Y que esa persona Llegue a un acuerdo Todos sabemos Lo que ha sido el fútbol A nivel En España Lo que ha sido el fútbol Con las administraciones públicas Y que incluso Pues Se han utilizado Los recursos económicos Para hacer grandes plantillas Y al último Que se le pagaba Era Hacienda Y a la Seguridad Social La política Que pusieron En marcha De apretar las clavijas Y las tuercas Y decir Que el que no pague Que desaparezca Y que si no Los descensos administrativos Y demás Ha dado lugar A que la deuda Se haya reducido considerablemente No creo Que nadie ahora Vaya ahora A un giro Al tiempo anterior Porque entonces Vamos a entrar En la misma dinámica Claro A no ser los reyes Ya más roto Tomás A no ser los reyes Ojalá Alguien tiene que ser Beneficiados Que seamos nosotros Pero yo me extraño Que lo complicado que ha sido Y como se ha puesto La Liga del Fútbol Profesional Que ha trabajado Con Con La administración Para intentar Que todo el mundo Entraran cinturas Y que todo el mundo Gastara lo que podía generar Y no más allá De los recursos De los que disponía Para que ahora A la primera de cambio Pues Nos saltamos Estamos entrando En políticas De fair play Retributivo Y de todo esto El fair play financiero este Que impide Salarios por encima De determinados parámetros No va a venir nadie Ahora a decir Tom menos el recreativo Cuando llegues al acuerdo Con Hacienda Que es el principal deudor Hay un segundo deudor Que es seguridad social Habrá que hacer otra reunión Con seguridad social Esa duda es más asumible Porque es una quinta parte Es una quinta parte Es una quinta parte Pero es lo que decíamos Hay que seguir comiendo Asumible es que no hay 32.000 euros Para liquidar el entrenador Para que se siente el otro Hablada de asumible La quinta parte de la deuda Hay otro problema Que es que Bueno Aquí hay un acuerdo Con Hacienda Es que es serio Pero Estamos en segunda vez Claro En el peor de los casos Como esto sigue así Deportivamente Nos vamos a tercera Con una plantilla Realmente Sobredimensionada Con una estructura De equipo de segunda división Y teniendo que atender Unos pasivos anteriores De las manituras Que estamos hablando Que hay que seguir comiendo Que el problema No se acaba Y aquí La primera solución Con Yuntura y momentánea Es alguien que venga Y ponga dinero En Murcia creo que ha llegado Alguien Quitando eso Lo demás es especular Alguien ha llegado Y ha puesto En Murcia ha sido Hace poco tiempo Hace unos días Y pretender Hay un equipo Y tiene 26 millones De euros con Hacienda ¿Es posible? He leído yo Sí Tiene una deuda total De 46 46 millones O sea que nos dobla Si nos dobla Y ha habido alguien Que está dispuesto A asumir Digamos Una situación No con Hacienda No con Hacienda No tiene No con Hacienda No tiene Por lo menos Lo que decía el otro día La verdad de Murcia El día 29 Me parece que era Es que el nuevo propietario Entraba Y que su primera opción Es ahora irse a negociar Con Hacienda No no A eso me lo quiero La verdad de Murcia La verdad de Hacienda Decía 26 millones Roberto Lo ha dicho Tomás Lo ha dicho Tomás Podemos ir a liquidación Vamos a ponernos lo peor Si se fuera a liquidación ¿El BIC sirve para algo? Bueno Yo no No se dice mucho Pero el BIC El recreativo Es un bien de interés cultural De carácter etnológico Te protege la historia Te protege el escudo Te protege los trofeos Y te protege poco más Es que vamos a ver Es que una empresa No puede Bueno No puede ser un bien Podríamos saltarnos La aplicación De la instrucción 3-14 Por la vía Del bien de interés cultural No te sé Seguro 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 Pues al innombrable Gracias al recreativo Está allí la federación Perdona Perdona Voyamos a pensar Que no ha servido para nada No No ha servido para nada Porque el primero que inició Lo del bien de interés cultural Fue el innombrable O sea Que no confundamos tampoco O sea El primero Que buscaba Blindarse O buscar un parapeto Con el bien de interés cultural Fue el innombrable Lo que pasa es que después las cosas salieron como salieron Si es que conforme le va dando marcha atrás a todo Siempre sale un bien Claro Y después Yo Sinceramente A pesar de De todos los pesares Yo Si estuviera en el consejero de la administración También hubiera renunciado Y no me considero cobarde Me considero cobarde Y lo sabe Manolo Para ir al fútbol Un día de llovía Frío ya con mi edad Pero para esas cosas No he sido nunca cobarde Pero creo Creo Sincera Y honradamente Que mientras En este club Haya gente Con el espíritu De sacrificio Que vosotros estáis demostrando Difícilmente Quien tiene la potencialidad De solución Y quien ha tomado decisiones Sea capaz de afrontar Su responsabilidad Habéis hablado con los jugadores Referente a quitar La denuncia ¿Qué habéis hecho? Con un comité Uno a uno ¿Cómo está esa situación? No uno a uno no Igual que en toda Negociación Siempre hay un grupo El grupo que representa Está formado Está formado Todos sabemos que Una plantilla funciona Por sus capitanes Lógicamente Ellos para poder cobrar Si al final no se les paga Tienen que seguir manteniendo La denuncia No pueden quitarla Y volver a denunciar en mayo Creo que es así Bueno lo que ocurrió Este verano pasado Pero en una plantilla Donde hay tanto dispar Yo lo veo complicado Que al 100% Estén dispuestos Tienen que ser todo Tienen que ser todo Tienen que ser todo Porque nada más que haya uno Yo de tal forma Quiero hacerle una pregunta ¿Sabes si te la contestas? Sí Espero que sí Venga Saltándome Lo que Tomás ha planteado Que no está desorientado No, no, no Que uno de los reyes Es Jesús Vázquez No olvidemos ese detalle Vamos a ver ¿Tú crees que es factible? Tú ponte en la situación De un jeque Un ruso Un chino Lo que tú quieras Dentro de mucha pasta Que compran Lo que tengan que comprar Y pretendes comprar Una institución Que resulta que ha hecho Una negociación con Hacienda Al margen tuya Porque vosotros tenéis que solucionar Con Hacienda Y después Que venga alguien A comprar el club Con una negociación De Hacienda En la que él Que es el que va a poner Al final dinero No ha participado Esto es como El ejemplo Que he comentado El ejemplo Que he comentado yo antes Perdona Ahora que te va a contestar Yo si fuera ese jeque Ese chino El que fuera Yo preferiría Comprar el club Teniendo ya un acuerdo Con Hacienda Cerrado A comprar yo el club Tal y como está en esta situación De tantos problemas De embargo De sanciones De recargo De intereses Y presentarme en Hacienda Pues allí a pecho descubierto Yo prefiero comprarlo Con un acuerdo Incluso prefiero comprar Un club Que esté en situación De insolvencia Pero dentro de un concurso De acreedores Yo lo prefiero Eso es una hipótese Pero tenemos compradores Realmente Con todo lo que se habla Compradores Tenemos interesados Compradores Tú te has reunido Con alguno Porque hace una semana El que se marchó ¿Cómo se llama? El que estaba en Blanca Paloma El doctor Sí Juan Ignacio Cañizares Cañizares se reunió en Sevilla Ya le pedisteis 500.000 Le dijiste ¿Te dejamos los 500.000 Eso que tenemos que pagar? ¿Es cierto? Hombre En ese sentido ¿El consejo se ha reunido Con interesados? Sí Cañizares Interesados Pero perdona Para dar información O para gestionar Lo posible de venta Posible de venta Nosotros no podemos gestionar Eso Entonces para Porque se ha querido Lo mismo a vosotros Y en la comunicación Puede que haya un tío Que compre Esa era la pieza Que faltaba ¿No? Cañizares Si se entrevista El solo y exclusivo Con este Mariano De hecho que el consejo Se ha reunido Con varios contadores Y bueno Pero una vez que se ha reunido Porque os da La propiedad Os da autorización Para que os reunáis Con los inversores Que quieran invertir De esos inversores Que habéis reunido ¿Veis alguno Con posibilidades reales De venir a comprar? Yo sinceramente Hasta que no se abra Ese proceso Dentro del pliego Y venga la gente compacta Pero el pliego No se va a abrir Hasta que no lleguemos A un acuerdo con Hacienda Y un acuerdo con Hacienda Por todo lo que sabemos Hasta ahora mismo Sin dinero Es imposible Entonces Vamos mañana Mañana vamos al juzgado Y decimos señores Se acabó Es que si me dice Que se va a abrir el pliego Cuando tengamos un acuerdo Con Hacienda Y el acuerdo con Hacienda No se puede hacer ¿El pliego lo abrirá Cuando la propiedad Lo crea oportuno? ¿Alguien ha planteado Alguna posibilidad? No sé Porque son cuestiones De estudiar y tal Que en un caso De liquidación En que desde la sociedad Previamente Queda disuelta ¿Vale? De alguna forma Salvar el decanato Para que hubiera una continuidad Con otra sociedad O algo Al final eso no Eso se habrá estudiado Pero no es viable Obviamente No es factible tampoco Porque tú no puedes Incribir La sociedad se disuelve Se disuelve Desaparece Y se extingue Yo de esta forma Tengo que discrepar contigo En el tema del jeque árabe Porque yo creo Que probablemente Alguien con esas características Tenga una pureza De su historial Que le permita negociar Con Hacienda En una posición Probablemente Más ventajosa Que la que estamos nosotros En este momento Y además Es que está demostrado Que es así Pero si no tienes Que negociar con Hacienda Bueno Si es que ya Hacienda le ha dicho Lo que hay que hacer ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es la institución El barra Llega al barra Pone el 20% Y ya está Y ya está No tienes que reunirte con Ponto Antes de llegar al punto Te va a Ventanilla Paga Y ya negocian con Hacienda Antes de llegar al punto Y tú dices Que te hayan cocinado un acuerdo Para que tú tengas que cumplirlo Está la cuestión De que hay que poner dinero Para que ese acuerdo Tenga Claro Si entonces En la pescadilla Que se pone la cosa Decir ¿Hay dinero para eso? No Y además se supondría Reducir el pasivo De forma En fin Considerable Considerable Y evidentemente Ganaría en valor Lo que se vendiera Porque De habiendo menos Evidentemente que está claro Que siendo el pasivo inferior Valdría más Pero es que esa posibilidad No se puede dar Porque ¿Quién va a poner dinero? El club no genera recursos Y la propiedad tampoco Si la propiedad No puede pagar 23.000 euros Dice Ya se ha llegado el acuerdo Aquí Aquí hace falta mucho dinero Pero a mí Los movimientos de la propiedad Me hacen pensar Es solo mi opinión Que no hay un comprador Entre los sondeos Que ellos han hecho No hay un comprador Dispuesto a poner el dinero Que hace falta ahora Por eso hablan De llegar a un acuerdo antes Cosa que no le veo sentido ninguno Entonces Si no hay un comprador Dispuesto a dar este dinero La última solución Que se me ocurre Que tampoco la veo viable En lo poco que conozco De la legislación Es que Una institución pública Pueda poner ese dinero Amparándose En alguna arquitectura Legal Que sea con el bien de interés cultural Bien de interés cultural Pero a día de hoy Como bien dice Roberto Por lo que yo sé Y lo que me dicen Algunos expertos El bien de interés cultural No permite Que se pueda salvar Ahí te voy a contestar Yo que voy a ser concreto Si eso se hace Vía Negociación con Hacienda El marrón se lo come El PP Si eso se hace Vía Vía Lo que tú estás proponiendo De meterle a pacto Una institución X El marrón se lo come El PSOE ¿Vale? Y tal y como está hoy en día La situación Creo que ninguno De los dos partidos políticos Ni incluso Los nuevos emergentes Están en disposición De plantearle A la ciudadanía Con el problema Que tenemos ahora mismo De paro Con el problema Que tenemos De credibilidad política Hacer un chanchullo De ese tipo Sería horroroso Eso si te digo yo Y te añado Una vuelta De la tuerca más Vamos Eso no se le ocurre A ninguno De los que tienen La propiedad ahora mismo Vamos Creo Te añado Una vuelta Te le doy una vuelta Más a la tuerca A partir de ese momento Que le hallamos un precedente En el que todos los clubes Pedirían ser bien De intercultados Claro Anchas castillas No tendría acceso Todo el mundo No está en la situación Del recativo Como para eso A pesar de que esto Ya ha sido un poco De ingeniería Tú pongas un equipo De la Murcia Está pidiendo la independencia Nada más que tienes Que arrascar un poquillo Que por algún sitio Te salen Unas características Especiales Todo este intento De cuadratura Del círculo Que se está pretendiendo Vender Porque lo que se está Pretendiendo Convencer a la gente No, no Pero a base De titulares De comparecencias Y de todo esto Parece que estamos inventando La cuadratura Del círculo En Huelva Y esa cuadratura Del círculo No se va a inventar Y al final Mi posición O lo poco Que yo puedo entender De todo esto Se acerca muchísimo A lo que planteaba Tomás Porque eso Si puede ser Una vía Esa liquidación Controlada Puede ser una vía Que se aperture Hacia el futuro Y se pueda Hacer una compra Y me acuerdo De una frase Dicha también Por tomar aquí Hace Mucho tiempo Y ni lo tempore No se cuanto Que decían Y quien compre Dice el mismo que vende Cuidado Que puede ocurrir Que digo yo Se va a jugar el domingo Si Bueno pues entonces Como dice que se va a jugar el domingo Cosa que yo no lo dudo Porque tú eres el consejero Tú sabrás No sé Quien va a preparar Las camisetas Las botas Y todas esas cosas Abrir el campo Las taquillas Las porterías Pero bueno Supongo que lo tenéis previsto Yo te estoy diciendo Que el domingo se va a jugar Vale perfecto Pues entonces Feli perdona Una pregunta que tenemos Por las redes ¿Los jugadores Podrían abrir el estadio? Los jugadores Lo que tienen que hacer Es jugar el partido Y marcar goles No 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 Vamos a ver Eso sí ¿Pero podrían Como trabajadores De recreativo abrir? No Que me lo pregunten No Bueno A ver Lo suplente por lo menos Y se montó Muchos revuelos Con que fueran Personas que pertenecen Al TRAS Y a las peñas Vamos a ver Y se montó Un revuelo enorme Aquí en las redes Eso sí que decir Si me gustaría puntualizar De que nosotros Desde el TRAS En ningún momento Nos ofrecimos Bueno Yo estoy dentro Pero nadie Se ofreció Al recreativo Para colaborar Como voluntarios En un caso de urgencia A lo mejor En un caso de urgencia La legislación Está por encima de todo Alguien está viendo La tertulia Y me está haciendo Que te haga una pregunta Y yo que soy Un buen mandado Digo Pregúntale A Roberto Que si alguien del TRAS Le pregunta Lo que le estamos preguntando Le contestaría igual No sé No sé La respuesta Esto no te lo voy a decir Tú le contestarías A la gente del TRAS Si el que quiera Escuchar Lo que quiere escuchar Bueno Yo se lo digo Si quiere que le diga Que está todo magníficamente Montado Yo se lo digo Pero bueno Tú aquí Estás cogiendo Como ha dicho Bien No, no El capote Está dando capotazos Si tú llegas A esa reunión del TRAS Que son muchos Y te hacen Las mismas preguntas Tú que le contestarías No sé No puedo contestar Le contestarías La realidad ¿Cuál es la realidad? Lo que estoy contando ahora Feli ¿Qué más quiere que te diga? Pues nos está poniendo negro Bueno Pero vamos a suponer Que jugamos el domingo Si jugamos el domingo Todos los televidentes Que nos están escuchando Pues pueden decir El resultado Que vamos a tener Y Luego a través del Facebook De José Luis Camacho Malo Pues al primero que acierte Le van a dar Una camiseta De Ceosa Al segundo Una de las Rías Unas botellitas de vino Al tercero En fin Muchos regalos Así que Que llamen Y que digan el resultado Porque el partido Según Roberto Lo vamos a disputar No sabemos En qué condiciones Si abrirán las puertas De las anchas castillas Y que entre el que quiera No sabemos O Que la mejor mañana La próxima reunión En 24 horas Pues los Los empleados Decidan Cosa que dudo Cosa que dudo Lo más probable Es que sean los empleados Los que Pues yo Lo dudo Porque si de aquí Al día 20 Van a empezar a salir Pero de tal forma Habrá unos servicios mínimos Bueno En ello En eso estáis trabajando No, no Hecho a decir claveza En eso estáis trabajando En unos servicios mínimos Estamos trabajando En todo En toda la forma De solucionar Este problema Que tenemos Tantamoros ¿Los jurídicos de Madrid O desde aquí Desde el pueblo Eso lo estamos haciendo nosotros Vosotros E integrar Que haya un servicio mínimo Es muy normal Que para el partido Se llegue un acuerdo Porque nos dudamos mucho Y que son puntos Que se pierden Además Es que es tan alucinante Pero si ustedes No seáis la propiedad ¿Cómo podéis Comprometer Con los trabajadores? Pero hay muchas formas De llegar a un acuerdo No hace falta Que haya dinero Encima de la mesa Estás permanentemente diciendo Eso es la propiedad Eso es la propiedad Yo no tengo una que ver Eso es la propiedad Y ahora un tema ¿Qué es la propiedad? ¿Qué tiene que negociar Con los trabajadores? Pero ¿por qué Tiene que negociar La propiedad? Tiene que negociar Tiene que negociar El órgano Porque por primera vez Vamos a ser serios Tiene que negociar El órgano de gestión De la sociedad Que es el que tiene que negociar Con herramientas Con herramientas Yo no creo que los empleados Se vayan a conformar Vuelvo a reiterarme Que el día 20 más o menos Van a llegar Los juicios Va a haber muchos despidos La gente está un poco Malcornada Recuerdo Que En el Colombino Se le dijo Que el dinero Que se recaudara Contra el partido Del Beto Iba a ser para los trabajadores Cosa que no ocurrió ¿Es así? ¿El acuerdo Que llegara la propiedad Con ellos en su momento? ¿O sería así? Pero no ocurrió ¿Sí? ¿O no? Me estoy equivocando Que ese dinero No se utilizó Para pagar Te puedo decir Que parte de la recaudación Del trofeo colombino Se destinó a la campaña De abonado Ahora El acuerdo Que llegara la propiedad Nosotros allí En ese momento Éramos Una parte De la Pero por eso digo Que ya también Que los jugadores O sea Perdón Que los empleados Se sienten ya también Un poco Desfraudados No pueden creer en promesas Lo que no puede ser Nos queda muy poquito tiempo Vale Lo que no puede ser Vamos a ir perfilando Es que estemos Permanentemente Apelando al voluntarismo De la gente Y yo con esto No estoy diciendo Que no se abra El domingo El estadio Pero es que ya está bien De que sea siempre El aficionado El trabajador El futbolista Desde las peñas Desde la federación De peñas Según tengo entendido No están dispuestos A ser un poco De esquirol Entrecomillado Y ser ellos Los que Porque ya se la ha pedido En otra ocasión Y han dicho que no Yo no sé Si la gente del TRAS Te pregunto Como representante Estarían dispuestos A colaborar En ese trabajo Hay que tener Mucho cuidado Con esas decisiones Porque la legislación Laboral Está por encima De todo Eso no te queda Tú que Yo pregunto Vamos a ver Eso tiene que estar Contemplado en la legislación Laboral Como cualquier otro Conflicto laboral Lo que va a ocurrir 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 Es que El sentido común Va a imperar Y para el partido En sí Concretamente Se va a alcanzar Un acuerdo Hombre Porque es que Tenemos que perder mucho Que es que Nos hundimos la tabla No sé La gente Después del camino Recorrido Los esfuerzos Y la apuesta Que ha hecho todo el mundo Ahora por no Por no abrir A ver Tomás ¿Qué dices esto? Porque los empleados No vayan Que van No Yo digo que Hombre Que obviamente Que se va a jugar Claro que se va a jugar Hombre Es que los trabajadores Van a estar en ese servicio mínimo Sí hombre Pero si los trabajadores Con todo lo que llevan ya Estamos en una situación Es muy delicada Que los tenemos abajo Y que Después de todo el esfuerzo Que todo el mundo Ahora resulta Que vamos a complicar La cosa más Por una cuestión como esta La huelga seguirá después Y convertir en víctima De lo que pueda pasar A los trabajadores Porque no abrieron el estadio Es que esto Esto es una locura Es que puede ser Es que es así Entonces Ante una situación Por eso te digo Que cuando hablamos Vamos a negociar Pero ahora le vamos a decir La verdad Si le queréis decir la verdad A los trabajadores El anterior El actual Los que vengan Hay que decir la verdad Oye No vais a cobrar Es que no vais a cobrar un duro Porque no lo hay ¿Entiendes? Y la solución Muy complicada Si algún momento Se llegara a algún acuerdo Y aquí hay que aguantar Eso es poner parches Todos los días Pero di la verdad Eso es lo que le habéis dicho Si es que ellos Feli lo saben Y ellos mismos lo dicen Ellos saben que no hay dinero Porque ellos están dentro del club Y ellos lo han sufrido Si eso lo saben ellos Y nosotros se lo hemos explicado Y lo que hemos llegado Lo que no vamos a hacer Es ninguna promesa en falso Una pregunta Joder Pero es que hace un momento Me decías que Negociar Vamos a negociar Vamos a decir La verdad Pero negociar Si es que ellos lo saben Desde el momento en el que entramos La verdad La saben ellos Yo te he dicho Que hay muchas formas De negociar Y eso lo han dicho Ellos también Que hay muchas formas De negociar Y están dispuestos Y al final Su recreativismo Pues sale por algún lado Y es así Hay muchas formas De negociar Que no es con dinero En la mesa Y yo creo que no hay nadie Que tenga ninguna duda En ese sentido Me imagino cualquier reunión Del consejo Muy parecida A lo que está pasando aquí Que uno dice una cosa Y dice Pero es que no podemos hacer eso Porque es que Pasa otra otra Y si hacemos esto Ocurre otra cosa Y es que esto es imposible Y cuando pase esto ¿Qué dirá la propiedad? Me imagino que vosotros mismos Encontráis insalida En las reuniones Pero tenéis muy avanzadas Digo las conversaciones Con el comité de huelga De cara a vislumbrar Que se puede alcanzar Un acuerdo a corto plazo De hecho eso Que lo he hecho antes Ya otra vez Que en 48, 72 horas Máximo, máximo Nos vamos a ver Siempre yo no te he preguntado Si te va a ver con ellos No, a ver una solución No, si esa reunión Esa reunión Esa reunión Yo te he preguntado Si tenéis ya Vislumbrado O previsto Unos planteamientos Unos acercamientos Y está cerca Llegar y alcanzar un acuerdo No te he preguntado Cuando te vas a reunir Ni si te vas a reunir Pero es que de esa reunión Tiene que salir eso ¿A que es la primera? No, como va a ser la primera Es la tercera Vale, entonces ya hay Unas posturas Unos acercamientos Y se está cerca ¿No? Vamos a ver Se estará lo cerca o lejos Que cada uno Consideremos ¿Vale? Está regalado Pero no hay dinero Pues esto es igual Hay negociaciones Pero no hay dinero Bueno, pues ya está Esta es la realidad Es que es lo que estamos viviendo ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el partner? ¿Qué hacemos? Pero porque Porque no estáis finos Él está intentando decir Muchas cosas Pero entre líneas Ya, ya, ya Es que le entre líneas Vamos, que por lo que Le vamos a dar una botella No, le vamos a dar dos Para que lo celebren bien Porque de Viñacamo Del condado de Huelva Esto para aliviar las penas Eso Muy bien Si estáis en un momento Muy complicado Dentro de la junta directiva Nos vamos a tomar un vinito blanco De Viñacamo Lo tomamos a vuestra salud De Viñacamo ¿De dónde es? A ver, iba a decir tú De Rociana De Rociana del condado De la cooperativa Nuestra señora del socorro Exactamente No de Cortegana No, no, no De Rociana del condado No vendrá de Córdoba No, no, no Ni nada de esto No, no Son vinos de la tierra Nosotros lo que nos gustan Son las cosas de la tierra Nos gusta el recreativo Nos gusta el decano Que funcione Pero la cosa Se está complicando Fíjate si viene Si viene a colación Que la cooperativa Es nuestra señora del socorro Del socorro Del milagro De pago Bueno, pues yo creo que Como no está El director Que se nos ha marchado Pues vamos a quedar Para la próxima semana Quiero agradecer A todos los que estáis ahí detrás Que si algo habéis aprendido Algo habéis enterado Él lo ha intentado Pero nos ha dejado En un mar de dudas No sabemos Si el decano ¿Cómo has dicho tú Tomás? ¿Qué es lo que va a ocurrir Con el decano? Que va a ir a liquidación A liquidación Eso es Él dice que el domingo Se va a jugar El alcalde Que se puede llegar A un acuerdo con Hacienda Sin poner la pasta Que puede ocurrir En fin Y atento a los reyes malos Eso es Que Jesús tendrá Jesús Vázquez Que hombre Que va a hacer ahí Tendrá buena mano Así que Vamos a esperar Necesitamos algo Sobre el tema Leucocito no dice nada Está callado Leucocito Escuchando Leucocito Va progresando Poco a poco Con el logopeda Pero no tengamos prisa Porque el día que hable Lo va a decir todo Verás tú lo que va a pasar Lleva toda la tertulia Mirándole Y te vamos a dar también Este Nombre de la tertulia Para tu novia Porque tú sabes Que tu novia Te está aguantando mucho Y te dirá ¿Cuántas veces Te ha dicho Que te salga? No me lo dice Pero me lo hice entre líneas Como yo digo las cosas Eso entre líneas Pues nada Que Que hasta la próxima semana Que muchas gracias a todos Y a él en especial Muchas gracias Vuelva 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 Viva el recre 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 Viva Vuelva 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 Y el poder De su afición Que hasta al área Lo llevó Viva el recre 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 Viva el recre